Lenguaje inclusivo y que esto genera debate, a mí me gusta que podamos debatir y charlar porque también hay una cuestión de construcción generacional, hay una generación que es la más joven que viene pidiendo por el lenguaje inclusivo, viene pidiendo o ya de entre ellos es así, se habla de esta manera y quieren que sea instalado. Después por otra parte están las academias lingüísticas que dicen sí o no. Les cuento, la Academia Nacional de Educación se pronunció en contra de la utilización del lenguaje inclusivo porque considera que complejiza la lengua tanto como su enseñanza y además que no está contribuyendo a señalar la igualdad de los sexos sino que por el contrario, sugieren las existencias de una rivalidad y no un encuentro fundamental y profundo entre ambos. Dicho esto, que genera mucho debate y abro también a todos mis compañeros, a Nacho, a Silvia para que entre todos podamos también charlarla. Tenemos a Silvia aquí con nosotros para poder hablar un poquito de estas cuestiones que Silvia, gracias por estar con nosotros. Siempre genera, obviamente, cuando algo quiere imponerse o algo viene nuevo, genera, ¿no? Es algo disruptivo, rompe con lo que veníamos haciendo y hay como rechazo, miedo, pelea. ¿Y se instalará o no esto? ¿Vos qué decís? Bueno, eso, ¿qué tal, Dominique? Hola. La verdad es que no lo sé. Lo que sí sé es que esta discusión sobre el lenguaje inclusivo no es exclusiva de la Argentina, como mucha gente cree. Se está discutiendo el tema en Italia, en España, en Chile, en distintos países de América Latina y en otras lenguas como el francés, el esloveno, el sueco. ¿También hay este debate? Porque yo pienso que debe ser del español nada más. No, no, en absoluto. Porque lo que hay detrás de este debate y que es lo interesante quizá que lleva a la superficie la discusión del lenguaje inclusivo es el tema de la equidad entre géneros. Claro. Que todavía no existe, pero que es muy probable que estas generaciones que vos estás mencionando y que usan el lenguaje inclusivo y quizá lo seguirán usando o no, es muy probable, digo, que vean esa equidad de género. Así como nosotros vimos, por ejemplo, que se hiciera la ley de patria potestad compartida por dar un ejemplo. A ver, ¿contribuyo o no a la cuestión de sexo, el lenguaje inclusivo? Hay argumentos a favor y argumentos en contra. Mucha investigación. Hay investigación que muestra, por ejemplo, de qué modo los géneros gramaticales se asocian a los estereotipos. Por ejemplo, si a un argentino le preguntás qué puede decir del sol, te dice que es radiante y potente y de la luna que es fina y brillante. Y un alemán dice lo mismo, pero al revés. ¿Por qué luna es masculino y sol es femenino? Otras cosas que se han descubierto, por ejemplo, es que ante una entrevista laboral, si se nombra en masculino genérico, no solo se presentan menos mujeres, sino que los evaluadores las evalúan peor. O sea, si el puesto te dice, se necesita... Ingenieros. Ingenieros ya, la mirada ya, el concepto nuestro es, piden hombres, no mujeres. Efectivamente. Incluso cuando se dice, nómbreme médicos famosos. Eso es habitual que oriente a pensar en hombres. Claro. Dicho esto, también hay argumentos en contra del lenguaje inclusivo y vos estabas dando alguno. El lenguaje inclusivo, no solo acá, en todas partes, suele irritar. Yo diría que suele irritar porque se asocia con cierta orientación ideológica. Claro. Pero lo que es más es que hay lenguas en el mundo, como el turco, que no tienen género y sin embargo no tienen equidad. A ver, Silvi. Sí, a propósito de lo que decía de las profesiones. Pensaba en profesores, ¿no? Porque acá normalmente queremos, como el lenguaje inclusivo está asociado con el uso de la E, ni chicos ni chicas, sino chiques. Y en el caso, por ejemplo, de profesores, a veces suena como forzado cuando se quiere buscar justamente una cuestión de género dentro de una palabra que no está manifestando de por sí, porque no son ni profesoros ni profesoras. Son profesores. Sí, es muy bueno lo que decís Silvia porque, no sé si lo recuerdan, pero en 2018 cuando se estaba discutiendo la ley de aborto inicialmente, algunas estudiantes del Pellegrini hablaban de legisladores, adelantando la E del inclusivo a la base de la palabra. Y eso ya complica bastante las cosas, es cierto. Nacho. Está, eso, esa cuestión, ¿cómo va, Silvia? Esa cuestión que tiene que ver con, bueno, los estudios que se hicieron como para impactar o tener alguna referencia acerca de, si uno dice médicos o abogados para nombrar, que nombren a algún tipo de representante público y demás, si uno pone la O, ¿salen más hombres? ¿Eso está estudiado? Sí, sí, está muy estudiado en distintos lugares del mundo y como yo decía, sobre todo en Suecia, donde además desde hace varios años se viene imponiendo un pronombre que para nosotros sería ella y que al principio generó mucha irritación en muchos hablantes y en la actualidad se está usando cada vez más y todo el mundo está cada vez más acostumbrado. Claro. A decir, ella es, o sea... Claro. Ah, ok. Como un genérico de todos, de todos los que abarque a todos los géneros, porque también en esto, no lo voy a profundizar más, también entra la identidad de género que cada uno se percibe, el que es trans, gay, tenés también esto que está presente. ¿Qué pasa en las escuelas? ¿Debe de permitirse, los docentes tienen que enseñar el lenguaje como está aprendido hasta ahora y después en todo caso los chicos en las calles o donde quieran mantener su lenguaje inclusivo o no? Mira, esa es una discusión que me parece que se tiene que dar en ámbitos más amplios, ministeriales, con las autoridades. Lo que sí te puedo decir, Dominique, es que sospecho que a vos en la escuela te enseñaron a conjugar con yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos. Y también sospecho, muy pocas veces usaste tú y quizá nunca usaste vosotros. Con lo que quiero decir que se puede enseñar una forma que no se usa en la calle y en la calle se usa otra forma. De modo que si el cambio se viene dando, se va a dar y es imparable, porque los hablantes y las hablantes hablan. Esa sí, gracias Silvia, un placer tenerte acá. Gracias a vos. Bueno, debate que me encanta que lo demos y que cada tanto lo refresquemos porque es parte de la realidad de lo cotidiano. Quien tiene adolescentes en sus casas o es docente o está en contacto con las generaciones más jóvenes, sucede mucho, entonces bueno, está bueno empezar a discutirlo y también presentarlo aquí en nuestra tarde.